Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Como le he venido anunciando Mario Di Constanzo, consultor financiero y un profundo analista muy prestigioso del acontecer económico en nuestro país. Mario, como siempre, muchas gracias por tu participación generosa en nuestros espacios. Te lo aprecio mucho. Al contrario, Ricardo, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Mario, ¿cuál tu opinión sobre la salida de Tatiana Cloutier de la Secretaría de Economía? ¿Por qué se fue? Bueno, mira, ella mencionó algo el día que salió, pues que ella ya no aportaba, así lo señaló, y que ya le había dicho el presidente desde hace algunas semanas, pues que ya no quería estar en la chamba, en el gabinete, ¿no? Sí. Pero conforme pasan los días, pues vemos que Tatiana empieza a hacer declaraciones, yo te diría, un tanto cuanto más audaces, pues haciendo ver las razones por las que ella salió, incluso ayer me parece que señala, pues que el gobierno, el presidente está rodeado por una jauría, así lo define, pero yo te diría que esencialmente por dos temas que se ven, pues muy claros, ¿no? El primero, pues es lo que está sucediendo, pues con el T-MEC, el panel de controversia, el panel de consulta, que hay, pues con los Estados Unidos, debido fundamentalmente al sector energético, me parece que Tatiana, pues en muchos momentos dejó ver, pues su menor, vamos a llamarle así, radicalismo en torno al tema energético, por un lado. Y por el otro lado, pues la descontrolada inflación que tenemos y la falta de crecimiento, me parece que esa es una de las razones más fuertes, porque sí ha habido dos cosas que han sido características ya de este gobierno, primero, pues es la falta de crecimiento económico, por la falta de acciones contundentes, yo te diría, ¿no? El crédito de la banca de desarrollo se ha desplomado, no hay una idea ni un proyecto para reactivar la economía, no hay apoyo a empresas, y por el lado de los precios, pues definitivamente no se ha querido voltear a ver a la raíz del problema, pues que es fundamentalmente la falta de producción de comida, ¿no? La producción de comida se ha caído, la producción de granos básicos se ha caído, y no obstante que es un fenómeno, yo te diría, mundial, debido a la guerra, debido al crecimiento de los energéticos, ya lo hemos comentado en tu programa, pues también México ha dejado de hacer, como ha dejado de hacer para crecer, tú recordarás que México fue de los países que menos apoyó a su economía durante la crisis del COVID, lo llegamos a platicar, y desde el primer año de gobierno, cuando no había COVID, ni había guerra, la economía cayó un cero punto uno por ciento, entonces no se ha hecho nada para crecer, no se ha hecho nada para tratar de contrarrestar la inflación, sino que pues se han hecho acuerdos, yo te diría, más, más demagógicos que efectivos, ¿no? Y ahí, y ahí estamos viendo las consecuencias, ¿y qué sigue? Pues sigue que la inflación no ha tocado un pico, hoy vemos que vuelven a subir, registran otra vez máximos, o repuntan los precios del trigo, del maíz, a nivel internacional, porque lo que está sucediendo en Rusia, pero el caso es que aquí en México no somos capaces de reactivar la producción, y te diría, para el dos mil veintitrés, el presupuesto al campo viene con los mismos, hoy es día, más defectos de lo que hemos tenido en años anteriores, entonces no se ve en el corto plazo que se quiera cambiar la estrategia. Se suma, Tatiana Cloutier, a ese grupo, bueno, ya algunos dicen que se incluye funcionarios desde el gabinete ampliado, en fin, de funcionarios importantes, Carlos Urzúa, en Hacienda, Martínez Cázares, en el Seguro Social, Jaime Cárdenas, en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que se sabe que porque tuvieron diferencias de opinión, o porque quisieron sugerir algunas cosas a nivel presidencial, fueron ninguneados y rechazados, y por tanto, prácticamente obligados a la renunciar. Pues mira, yo te diría que sí, yo te diría que sí se va a sumar, sí se está sumando, yo te diría también, mencionaría el caso de Arturo Herrera. Claro, Arturo Herrera, se me estaba olvidando. Porque, pues además, déjame decírtelo así, Ricardo, yo lo conocí, yo trabajé con él, fui su secretario de Hacienda del Gobierno Legítimo, y todos sabemos que si tú le dices algo a Andrés Manuel, que no estás de acuerdo, o le sugieres, y no le gusta, simplemente te hace un lado, a lo mejor no te corre, pero te hace un lado, ¿no? Y llama al que sigue, ¿no? Y el que sigue, porque no le hagan un lado, le va a decir que sí, y esto es lo que ha venido sucediendo, me parece que además, pues eso es a nivel personal, mostró una ingratitud muy grande contra Tatiana Cloutier, nada le costaba haberle dado un abrazo, una despedida más honrosa, a lo mejor yo no comulgo con lo que hizo Tatiana Cloutier como secretaria de Economía, pero también es cierto es que para el movimiento, una persona que le aportó al movimiento, que le aportó el cuerpo, que le aportó cariño a Andrés Manuel. Bueno, fue coordinadora de su campaña oficialmente, ¿no? Que ya sabemos que, pues, muchas decisiones las tomaba él directamente. Así es, y no era para para esta, esta despedida, ¿no? Entonces, pues esas son las cosas que yo estoy viendo. Finalmente, ¿cómo ves la perspectiva de Raquel Buenrostro? ¿Cuál es su reto? Si dime, si tiene capacidades y si el antecedente de haber sido quien cobrase los impuestos al frente del SAT, ayudan o significan algo para efectos de conducción de la economía. Pues mira, yo te diría que tendría dos significados. La primera, dije, también quiero recordarte, pues, que a ella se le atribuye, pues, el inicio del desastre en el trabajo de medicamentos, ¿no? Sí. Ella originalmente tuvo esta tarea, creo que no la hizo bien, creo que la tarea como recaudadora la hizo bien porque recaudó pistola en mano, ¿no? Este, no con con leyes, no con una reforma fiscal que ayudara la actividad económica, me parece que sí recaudó con pistola en mano. Creo que no va a ser lo mismo la Secretaría de Economía, va a apretar a unos empresarios, y ahí si los aprietas, por lo que pasa es que puedes originar mercado negro, ¿no? Si llega a querer, pues, establecerse, pues, demasiada inflexibilidad en el tema de los precios, nosotros sabemos que precios tope de yure o de facto, pues, van a originar mercado negro perdiendo la sociedad en su conjunto. Y por el otro lado, en el lado del T-Mex, ¿no? Donde ya nos demostraron los antecedentes que muy probablemente México no tiene la razón, ¿no? Ya tenemos dos resoluciones que fuera del T-Mex se han dado en contra de la CFE por el tema eléctrico y que seguir insistiendo, pues, ahí no es cuestión de mano dura, ¿eh? Yo creo que es cuestión de razones, es cuestión de convencer, pero también de ubicarse en un marco jurídico, el tratado de libre comercio, en donde yo creo que no, entonces, me parece una, 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 pudo haber tenido una quizá de una mejor elección, se le está acabando la gente a Andrés Manuel, creo que lo que podríamos esperar, al menos es que no se llegue a este conflicto de fondo en el T-Mex, y por el otro lado, pues, no vayamos a generar más conflictos con los empresarios y con el mercado negro. No creo que haya sido la mejor decisión de Andrés Manuel, porque además el siguiente reto también es el crecimiento económico, en un entorno donde va a haber quizás recesión en Estados Unidos, quizás recesión a nivel mundial, y yo creo que se requeriría un perfil, pues, con otra visión. Claro que si no les va a hacer caso, pues, aunque pongas a quien pongas, ese es un poco el tema, Ricardo. Mario Di Constanzo, te mando un abrazo y mi agradecimiento muy sincero de nuevo, gracias y hasta muy pronto, estamos en contacto, gracias. Claro que sí, Ricardo, muy buenos días. Esta fue una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este en radioformula.mx.